pero rompen las almohadas rompen los colchones acaban contado pero porque usted permite que le haga eso no yo le regaña otra vez ha regañado aquí me muerde el periódico de hecho yo estoy pensando en venir solo a partir de usted me saca como me lo traje un día para el próximo programa viene con el bozal como mismo me está haciendo lo que me está haciendo con tíberita que la puesta en contra mía un día me va a hacer lo mismo contigo entonces el que se va a ir así porque yo le corté la cola cuando tenía ocho años el esto colo el esto colo yo no yo tenía la colita yo no sé qué está tomando el bebé está como disociado está como una alucinación yo no sé si está metido en cosas que no se debe meter que votar metido yo también yo no yo soy una persona agradecida y si yo te regalo porque hace la vieja esa porque estés en una familia esté bien allí está que ya tiene este baño en el río en tela de la cuata que tú coges pública 15 días ya yo no estoy estoy muy vieja para que te salga por el gatín en que yo hago con esto bueno aunque no está bien como lo está tratando aunque no está bien como lo está comparando con un palabao busca 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 le da un poquito que al lucho y en cualquier momento yo me veo usted no si te viene te voy a arrastrar por todo el barrio por el pelo por el pelo porque pelo en allá casa la vieja cuando va hay una hembrita también especie yo lo quiero sacar quería una vez si acá quería decirte que esto está esto bichito pati corto da uno unos hijos me gusta que usted se refiere a él así de esa manera realmente diciendo yo se lo estoy diciendo este este es un país este es otro país este no es el país en donde este vino que de donde vine yo en cualquier momento le saco pasaje en cualquier momento ya yo me lleno la cabeza es lo que yo lo estoy tratando sobrellevarles te doy un piñazo en el pecho que te mato y mire para cuba para cuba para cuba para cuba no lo que vive en el desorden ese mental que usted vive viva ya no aquí este país es de orden no yo quiero entonces morirme aquí a mí que mentiras me vayan cualquier yo para cuba no voy no me estoy chantajeando tú que te coge y te cruzo con un oso para que salga un chiquitito ya 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 no 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 vamos a decir porque acá sí mira lo inteligente que es inteligente que a ver la de ahora para pasarse la lengua por los muros tiene los muros morados de esa lengua yo lo lo voy a coger a las 3 de la mañana en la punta de la cama donde se venga y se me va a partir el dolor el dolor chiquitico ahí sí